Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Boris Sancho y te voy a pedir algo antes de continuar. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones para que más videos como este te lleguen próximamente. Hoy vamos a estar hablando de ese mito que existe en el mundo sobre la educación cubana. No te vayas, ya comenzamos. Antes de continuar, quiero agradecerle a todas las personas que me mandan mensajes. Señor, señora, yo le agradezco muchísimo. No importa, a veces me mandan mensajes de odio, pero yo respondo con muchísima responsabilidad y sobre todas las cosas con mucho agradecimiento. Porque inclusive, hasta esos que odian, cuando comentan, están apoyando mi canal. Si usted quiere mandarme mensajes a mi página de Facebook, le voy a invitar a que me siga en Boris Sancho TV. Ahí yo siempre respondo los mensajes que me mandan y también pueden seguirme en mi cuenta de Instagram. Ahora, vamos a hablar del tema que nos trae aquí hoy en este video. Las personas en el mundo tienen una percepción del sistema educativo cubano que ha sido creada por la dictadura. Imagínese, usted le dice a un niño muchas veces, el pan es bueno, el pan es bueno. Y aunque la gente en la sociedad, en el mundo exterior, le esté diciendo que el pan va a engordar, ese niño le va a agarrar un cariño especial a esa deliciosa masa de pan. Bueno, eso ha sucedido con la educación y la dictadura en Cuba. La dictadura le ha proyectado al mundo un sistema educativo que no existe. Un sistema gratuito donde todos son incluidos y donde todos reciben beneficios de yo creo que es el peor sistema de educación del mundo. Pero bueno, es mi opinión y te voy a decir por qué. Los niños, desde que están en los círculos infantiles, si usted no es cubano, los círculos infantiles son desde edades de lactancia hasta que van al grado antes de preescolar. Estos niños son instruidos con informaciones políticas. Las imágenes que están viendo estos niños son relacionadas con imágenes políticas. Los juegos didácticos, los disfraces que utilizan. Entonces, imagínese usted, usted que no es cubano, que no es cubana, y que agarren a su hijo y desde pequeñito lo único que su niño esté viendo sean cosas a favor de la revolución. ¿Cómo va a pensar su niño cuando tenga un pensamiento más crítico? Este niño simplemente va a pasar trabajo para entender la realidad en la que vive. Cuando el niño llega a preescolar es como que un poco más relajado, pero déjeme decirle esto, ya estos educadores que responden un 98% a los intereses del régimen comienzan a instruir al niño en lo que es el discurso político que ha tenido la dictadura por demasiado tiempo. Imagínese un niño que en su etapa de juego lo que hace es prepararse para la defensa de un país, le digo, un país que no está siendo atacado por nadie, pero que según la dictadura lleva 60 años bajo el cruel ataque de los Estados Unidos. Bueno, estos niños, según van creciendo, van pasando por organizaciones pioneriles. ¿Qué son los pioneros? ¿Usted ha escuchado de las juventudes comunistas? Bueno, a estos niños los agregan, los meten, los obligan a pertenecer a las organizaciones de pioneros José Martí. Eso creo que es en tercer grado. Antes de tercer grado, cuando tienen una pañoleta azul, pertenecen a la organización moncadista. Yo no recuerdo bien, pero déjeme decirle. El chiste. ¿Usted qué piensa que la educación cubana es gratuita y todo eso que le han dicho? Es que no. Los niños tienen que pagar perdiendo su infancia, teniendo que aprender cosas que no son necesarias para un niño. Por estos días, todos los centros escolares del país se preparan para celebrar el 54 aniversario de la organización de pioneros José Martí y el 53 de la Unión de Jóvenes Comunistas. El seminternado Rafael Martínez, de esta ciudad de las Tunas, efectuará diversas actividades. En nuestra escuela vamos a realizar diversas actividades, como son a las 10 de la mañana, realizaremos un evento deportivo recreativo, donde pioneros de varios destacamentos los estarán visitando. En el horario de almuerzo, la radio base estará divulgando las reseñas históricas de nuestras organizaciones. A las 1 de la tarde se realizará un tesoro escondido, a las 2 de la tarde los instructores y maestros estarán realizando una gala y al comenzar se estará realizando un acto político donde vamos a destacar a pioneros y maestros que obtuvieron la distinción 4 de abril. Al culminar, los pioneros de varios destacamentos estarán realizando diversas actividades y a las 6 de la tarde los pioneros de cuarto grado realizarán un acampado. Las clases de historia en Cuba, por ejemplo, a los niños les enseñan que desde que los indios fueron colonizados por los españoles, el indio cubano bravío se está fajando con todo el mundo. Después le enseñan que en el tiempo de la colonia, los criollos también se fajaban con los españoles. Y así pasan por los mambices hasta que llega un héroe maravilloso llamado Fidel Castro que tumbó del poder al dictador Batista, que lo expulsó de la isla, triunfando así la revolución mágica y única que hizo que el pueblo finalmente tuviera justicia. Señor, imagínese todo ese drama en la mente de un niño de 7 años. Un niño de 7 años que, por cierto, déjeme decirle, ya a los 7 años no puede beber leche porque el gobierno dice que la leche es necesaria solo hasta los 7 años. ¿Se lo imagina? Ya hablamos de los niños pequeños, los niños que están en esas etapas iniciales, pero vamos a llegar a la secundaria. Déjame decirte que ya en el cambio de sexto grado a lo que es el séptimo grado en Cuba, que empieza la etapa de secundaria que incluye séptimo, octavo y noveno grado, estos niños empiezan a ser captados para pertenecer a la Unión de Jóvenes Comunistas. La Unión de Jóvenes Comunistas es una organización política que sirve para crear a los futuros miembros del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué niño con 12, 13 años está en su capacidad de decidir si quiere o no pertenecer a la única organización, al único partido político que existe en el país? ¿Cómo un niño toma la decisión? Te voy a explicar cómo. Estos niños son condicionados porque les dicen que si cuando lleguen a noveno grado no tienen un aval político, no van a poder obtener la carrera que ellos quieren estudiar. Entonces, si María quiere estudiar medicina, María tiene que tener una buena actitud política para poder adquirir su preuniversitario y poder así entonces prepararse para entrar a la carrera de medicina. Porque déjame decirte algo, a pesar de que desde séptimo grado a que estudie medicina pueden pasar alrededor de seis años, cuando esta muchacha María aplique para la carrera de medicina, a María le van a investigar su vida. Van a ir a su barrio, van a ir a su comité de defensa de la revolución y van a investigar si María ha tenido una buena actitud política. Porque no importa que María ame a las personas y quiera salvar vidas. Lo que importa en Cuba es que María sea revolucionaria. ¿Te parece eso lógico? Pues sí, amigo. La realidad en Cuba está un poco mezclada con la ficción. Es como un mundo, un país de fantasía, donde todo el mundo tiene que adular al comunismo, donde todo el mundo tiene que estar a favor de una revolución que no ha hecho nada más que machucar al pueblo y llevarlo al sitio donde está hoy, que en realidad es un sitio bastante triste. Un sitio sin alimentos, sin esperanzas. Se me olvidaba decirte que desde los grados iniciales, los niños aprenden a leer con consignas revolucionarias. ¿Sabías esto? No, pues te cuento. Por ejemplo, ellos para enseñar la letra F, ¿adivina qué? La letra F es la representación del gran líder Fidel Castro. Castro representa la C. La R de revolución. La C también se enseña como el Che, es decir, el nombre del asesino Ernesto Guevara de la Serna. ¿Usted entiende esto? ¿A usted le parece lógico que a un niño de primer grado ya le estén enseñando este tipo de material que nada le interesa? Pues sí, sucede en Cuba. Y llegan los niños entonces a la universidad, una universidad vigilada, una universidad controlada, donde si tú dices algo que esté mal visto, te expulsan. Donde si publicas algo en redes sociales, te expulsan. Ya vimos que el proceso de aprendizaje es un proceso viciado, donde te enseñan la historia que les conviene a los líderes del comunismo, a los líderes del país. Un proceso de aprendizaje viciadísimo, donde los niños solo aprenden lo que les conviene a ellos. Y además de esto, la gente dice, no, porque el sistema es gratuito. Sí, es gratuito. Los niños no pagan en el momento en que están estudiando. Pero una vez que se gradúa, por ejemplo, un ingeniero se va a graduar con 22, 23 años y se va a retirar con 65 años. Según los ingresos de este ingeniero, ¿usted sabe cuánto va a ganar en toda su vida como trabajador siendo ingeniero? Un promedio de 10 mil dólares. Toda una vida. Hace más de 40 años trabajando para ganarse alrededor de 10 mil dólares. ¿Te parece esto lógico? Pues no. Y aunque nos parezca algo absurdo, esa es la realidad de mucha gente en Cuba. Personas muy preparadas, vamos a decirlos, vamos a decirlo de esta forma. Muy preparadas con la educación maravillosa y única del sistema comunista, pero que no tienen ingresos suficientes una vez que se gradúan. Entonces, es como que estudias y te pasas la vida entera pagándole al comunismo por esos estudios que te dieron. Además, ejemplo, si eres médico o enfermero y te gradúas en Cuba de estas carreras de ciencias médicas, el gobierno tiene el derecho de no permitir que tú abandones el país, ni siquiera que vayas de turismo a visitar otro país, hasta que tú no cumplas con ellos por 8 años. ¿Sabías eso? Tú que defiendes tanto el sistema educacional cubano y que tenías hasta hoy el concepto de que era uno de los mejores del mundo. Además, déjame decirte algo. Según las grandes revistas, como la revista Forbes y otros sistemas, como el sistema de PISA, que se encarga de hacer valoraciones de los sistemas educativos, Cuba no aparece ni siquiera entre los primeros 30 países que están adelantados y que son como los mejores sistemas educativos. Según tengo entendido, estas revistas valoran mucho el sistema educativo de países bajos, de Holanda, de Rusia, de Japón, de Suecia, Suiza, pero Cuba no aparece, como decimos en Cuba, ni en los centros espirituales, señores. El sistema de PISA evalúa tres áreas fundamentales del conocimiento de un estudiante. La lectura, la parte de la matemática y el área de las ciencias. Es decir, los estudiantes cubanos que se encuentran en secundaria no tienen la capacidad de someterse a este examen y es por esto que la dictadura no permite que este sistema evaluativo trabaje con los estudiantes de Cuba. ¿Tú sabías esto? Pues te lo cuento. Nosotros los cubanos que hemos salido adelante desde este sistema hemos tenido que aprender a pensar por nosotros mismos y a darnos golpes en la vida porque salimos de la escuela con un concepto bien errado. No conocemos la historia de nuestro país, no conocemos la historia de los países que están alrededor de Cuba y es algo bien triste y lamentable. Por eso es que yo me incomodo mucho cuando escucho a alguien decir que el sistema educativo cubano es uno de los mejores. Cuba le vende el sistema educativo así al mundo porque es un negocio muy lucrativo. Por ejemplo, muchos estudiantes latinoamericanos se van a La Habana a prepararse en la escuela latinoamericana de medicina, gente de México, de Ecuador, de Bolivia y ¿qué sucede? Los gobiernos de estos países le envían unos cheques bien jugositos a el gobierno cubano para que mantenga estudiando a sus estudiantes y después traerlos de regreso a sus países y explotarlos porque déjame contarte algo. El estudiante de medicina boliviano que se gradúa del ELAM, de la escuela latinoamericana de medicina cuando regresa a su país tiene que cumplir con un servicio social un servicio social donde él no va a ganar lo mismo que gane un médico que estudie en otra universidad. Entonces, mi pregunta, ¿es gratis? ¿Es tan bueno? Fanáticos, te vas a encontrar en todos lados. Decir que algo es muy malo, muy malo o muy bueno, muy bueno, no es cierto. Hay muy buenos maestros en Cuba maestros que te enseñan a pensar maestros que tienen compromiso con la realidad que se ven comprometidos con enseñar a sus estudiantes a que busquen información. Yo recuerdo que mi maestra de historia no voy a decir su nombre porque aún está en activo en Cuba ella me decía esto es lo que dicen los libros de texto pero tú tienes que aprender a buscar la información no la busques en los libros que te estamos mostrando vete a las bibliotecas, a los archivos históricos y yo gracias a ella aprendí a investigar un área de vida de estudiante que me ha servido durante muchísimo tiempo para ampliar mi capacidad de comprensión de los hechos históricos y sobre todas las cosas nunca jamás quedarme con una sola versión de los hechos es muy rico buscar las dos partes de la historia y es como una novela escuchar lo que sucedió, analizarlo y después uno llegar a su propia conclusión Cuba necesita un cambio urgente y pienso que deberíamos comenzar por el sistema educativo que ha demostrado que no es el más funcional cubanos que salen de la isla que no se han preocupado quizás por buscar un poquitico más allá de lo que les enseñan se enfrentan a un mundo donde como ignorantes tienen que aprender a quedarse callados porque su única verdad es la verdad que le enseñó la dictadura es triste ¿verdad? si te gustó este vídeo por favor suscríbete a mi canal regálame un like, compártelo, activa las campanitas y por supuesto quiero decirte algo antes de despedirnos recuerda sonreír porque cuando sonreímos la vida es mucho más fácil y llevadera nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!